Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender sobre retopología. Retopologizar es un proceso por el cual nosotros vamos a limpiar una malla o vamos a crear una nueva para utilizarlo en diferentes tipos de producciones. Cabe resaltar que modelar o retopologizar para videojuegos es muy diferente a retopologizar para impresión 3D o a animación tradicional 3D. Así que tomando en cuenta esas diferencias, vamos a ello. Ok, lo primero que tenemos que hacer es aprender sobre ciertos aspectos teóricos de la retopologización. Así que si tienes estos conocimientos, te invito a avanzar en el minuto que está en pantalla. Igualmente lo voy a, digamos, ajustar en el timeline del video para que puedas acceder a él fácilmente y de forma rápida. Así que, bueno, si tienes conocimientos previos sobre topología, te invito a avanzar hasta el minuto indicado. Muy bien, lo que necesitamos es primero activar el wireframe de nuestros objetos. Para ello nos vamos a dirigir al panel de overlays. Lo vamos a desplegar y aquí vamos a activar el wireframe. Lo siguiente es que vamos a iniciar con los objetos más básicos que tenemos en pantalla. Que justamente serían estos objetos de acá. El primero sería una de las caras de un cubo en smooth aplastadas. Y el siguiente, pues, lo que sería una L invertida o un marco de la pared si tienes mucha imaginación. Vamos a empezar con el cubo en smooth. Si no sabes cómo crear esta cara del cubo en smooth, simplemente vas a crear un cubo. Y este cubo lo vas a subdividir en el modo de edición. Entramos al modo de edición con tab, seleccionas clic derecho, subdivide y en smoothness vas a ponerlo en uno. ¿Ok? Así es como crearías un cubo en smooth. Y lo siguiente que te quedaría por hacer sería eliminar las caras de atrás. Vamos a ponerlo en wireframe acá para seleccionarlas todas. ¡Ay! Y eliminas las caras. Lo siguiente que vas a hacer es escalar estas caras en el eje Y. Y vas a presionar C. Y así es como tendrías, pues, las caras frontales de un cubo en smooth. Yo justamente lo que hice acá fue ensanchar este loop. Y lo escale un poco para que se entienda lo siguiente que vamos a entrar en materia. Y muy bien, justamente mencioné la palabra loop. Y es lo primero que nosotros tenemos que entender. El loop lo que hace es que identifica hacia dónde se está dirigiendo la topología. Y esta topología se va a segmentar por los anillos. Digamos que un loop sería lo que yo estoy creando acá con la herramienta de multicorte para agregar la cantidad de loops que yo quiera. En este caso lo que yo estoy haciendo es, para agregarlos, mover la rueda del mouse. Y así yo puedo agregar cuantos loops yo necesite. Sin embargo, para entender esto, tenemos que entender los anillos. Digamos que los loops no son nada sin los anillos y los anillos no son nada sin los loops. Podemos ver que aquí la topología es vertical y acá es horizontal. Sin embargo, en este que está recubriendo la geometría es de forma radial. Entonces vemos que la topología se cierra gracias a que los anillos de la misma van de forma radial. Y es por eso que funciona tan bien. Ahora, para crear estos anillos tenemos que entrar en la siguiente geometría. Hay formas de redireccionar nuestra topología. Digamos, si aquí vemos la topología, vemos que la dirección de la topología es justamente vertical. Y si la ponemos en este loop de aquí arriba, es justamente horizontal. ¿Cómo yo lo estoy identificando? Estoy posicionando el mouse justamente en el edge para saber hacia dónde se dirige la topología. Entonces, si posiciono el mouse en este edge, me va a decir que la topología de ese edge es vertical y la topología de este es horizontal. ¿Pero qué pasa cuando yo paso a estos edges? Es aquí donde yo hice una reestructuración de la topología. Y es justamente este edge el que está redireccionando la topología de nuestro objeto. Entonces, este edge es el responsable de que la topología de ese objeto sea diferente. Para comprenderlo, tenemos que ver los anillos. Vemos que los anillos van aquí de forma vertical. Y luego, acá, este anillo, que sería una intersección, va a redireccionar la topología hacia el otro lado. Para que esto funcione correctamente, la topología debe estar creada a partir de quads. A los vértices que redireccionan la topología se les va a llamar estrellas. Pues, este edge no era de esta manera. Todo esto era vertical, por así decirlo. Pero, esto nos ayudará a la hora de crear diferentes tipos de objetos a lo que se llama Hard Surface Modeling. El Hard Surface Modeling es justamente crear objetos de esta manera para que nosotros podamos suavizarlos. Muy bien, habiendo comprendido cómo funciona la redirección de topología, vamos a agregar subdivisiones. Las subdivisiones justamente nos sirven para que un objeto tenga más topología de lo que aparenta. Sin embargo, si nuestra topología no es correcta, no nos va a funcionar como nosotros queremos. Así que, nos vamos a dirigir a este objeto nuevamente. Muy bien, para ello vamos a agregar un modificador justamente en la ventana de modificadores. Y vamos a agregar uno de tipo Subdivision Surface. Es un modificador que si ya han visto otros videos del canal, ya frecuente utilizar. O el Multi Resolution. Los dos funcionan similar. Hay un video sobre cuáles son las diferencias entre Multi Resolution y Subdivision Surface que les dejaré en la tarjeta de arreglo. Y muy bien, si nosotros subdividimos este objeto y agregamos subdivisiones, vemos que se suaviza más. Sin embargo, digamos que en ocasiones nosotros queremos mantener cierta topología dura. Entonces tenemos dos opciones, ya sea agregar más geometría con la herramienta de multicorte o agregar un Edge Crease. Vamos a entrar primero con Agregar Geometría, que es lo más común que nos enseña. Para ello vamos a entrar en modo Edición. Vamos a activar este icono de acá. Y vamos a agregar un poco de geometría. Como vemos, este va a ser nuestro Edge Estrella. O sea, aquí es donde la topología hace redirección. Así que volviendo al tema, vamos a agregar geometría en primera instancia. Para ello vamos a presionar Control R. Y vemos que si presionamos clic izquierdo, se agrega más geometría. Y si yo la acerco al borde, pues vemos que se hace un poco más filosa. Para que yo quiera que toda la geometría sea filosa, no voy a ponerlo hasta el tope. Sino un poquito antes del tope, voy a reconocer que se está endureciendo el borde. Y entonces, pues si agrego uno acá, endurezco este borde de acá. Si agrego otro acá, lo endurezco de esta forma. Y así con toda la geometría del objeto. Y es así como a todos nos enseñan a reconocer la geometría. Sin embargo, en este caso de aquí, yo quiero agregar otro, endurecer esto. Entonces, para ello, este Edge de acá, el Edge Estrella, nos va a ayudar. Y es que si nosotros agregamos un Loop acá, y un Loop justamente en la parte inferior. Pues nosotros conseguimos algo filoso. Sin embargo, a diferencia de otros programas, Blender tiene la posibilidad de no agregar tanta geometría. Y justamente utilizar una herramienta que se llama Edge Crease. Así que vamos a eliminar todos estos cortes que yo creé. Y justamente vamos a seleccionar los Loops. Como yo ya tengo los cortes, yo quiero que la estrella se mantenga filosa. Entonces, selecciono solo una parte antes de la estrella. Y con el Edge Crease, pues justamente la endurezco. Selecciono y aquí en el factor, lo que hago es poner un factor. A mí no me gusta tan filoso. Y casi siempre utilizo entre 0.7 o 0.8. Ya verán que justamente uno lo que consigue con esto es que los bordes sean más filosos. Y así por toda la geometría. Cabe resaltar que hay que entender dónde nosotros queremos lo filoso de nuestros edges. Entonces hay que comprender, uno, dónde está la estrella. Y dos, dónde quiero poner estos bordes. Así que así vamos haciendo con toda la geometría. Para seleccionarlo rápidamente, lo que hice fue presionar Alt y luego clic izquierdo. Entonces ya aquí yo, si no me selecciona, por ejemplo, si aquí yo hago lo mismo, me selecciona todo el loop. También podemos utilizar el comando anterior presionando chip R y ya pues se nos haría un poco más cómodo hacer esto. Como vemos, acá justamente en la estrella nos está endureciendo la topología. Lo que hacemos justamente es endurecer los edges de la estrella. Entonces acá utilizando la herramienta Edge Crease ya vemos que se ve totalmente suavizado. Y ustedes se preguntarán por qué quisieran utilizar más geometría de la debida si ya en un primer nivel de subdivisión estás consiguiendo algo pues aceptable. Digamos en un caso hipotético que nosotros queramos que esta parte sea más suave o que sea más redondeada. Pues justamente al subdividirlo nos permite que en esta ocasión sea más redondeado de lo que es aparentemente. Es justamente cuando nosotros queremos agregar estas segmentaciones que nos vendría muy bien subdividir nuestros modelos, especialmente con los personajes. Muy bien, con los personajes es una historia mucho más amplia. Hay que comprender primero que los ojos son piezas separadas y lo mismo pasa con la nariz y la boca. Para comprender lo mejor aquí tengo a este personaje y vemos que tenemos una geometría radial que encierra a los ojos. Justamente para que cuando nosotros cerremos o abramos los ojos pues nos permita mayor suavidad a la hora de animarlo. Sin embargo no vamos a entrar en detalle en esta ocasión para retopologizar personajes dado a que tenemos que entrar en otros aspectos. Pero hay muchas imágenes que nos dirían cómo debería ser la topología del rostro de un personaje. Identificándolo con colores siempre sabiendo que las estrellas controlan los loops y con ello pues vamos a conseguir que los anillos estén alineados para que nuestro loop corra perfectamente hacia donde nosotros lo necesitamos. Lo siguiente es la retopologización para videojuegos. En este caso ustedes verán algo que muchas veces y especialmente cuando estás trabajando o estudiando en animación te han dicho que los engons son lo más terrible del mundo, que no deberías utilizar engons y que es una mala topología. En videojuegos esta regla se rompe rotundamente porque es mucho más óptimo utilizar un engon o una topología a base de triángulos. En ocasiones lo que uno hace especialmente en objetos no con personajes en sí sino con los objetos es agarrar un modelo de alto poligonaje y reducirlo al máximo. Es por eso que en los videojuegos se prioriza más que tenga una menor cantidad de caras y de vértices a que sea tan alto en poligonaje. En los personajes, ojo, la regla se mantiene en los videojuegos incluso también, pero cuando se trata de objetos muchas veces verán objetos retopologizados de esta manera. Bueno, ¿y qué pasa con los objetos que están retopologizados así? ¿Por qué no utilizaron, por ejemplo, un fan? Bueno, un fan tiene más geometría que si, por ejemplo, un engon como este. Un engon como este se reparte la geometría de esta manera. Y si nosotros agarramos todo el objeto, pues vemos que así es como lo identificaría el game engine. Por eso es que se prioriza más que la topología sea menos pesada y justamente los engons nos ayudan a que esto sea posible. Y eso en cuanto a retopología de videojuegos. Sin embargo, por último, tenemos la retopología, y esto ya lo habíamos visto en el video anterior, de impresión 3D. La topología de impresión 3D lo que va a priorizar es la visualización. Si se ve bonito, pues funciona. Nosotros no vamos a hacer lo mismo que yo hice en esta ocasión, que básicamente lo que yo hice es hacer una topología fina. Digamos acá, encerrar los loops, hacerlo bonito y tal. Simplemente lo hice porque yo ya estoy acostumbrado a trabajar este tipo de modelos y de esta manera. Sin embargo, en ocasiones, en este tipo de modelos específicamente, no queremos que se deforme y lo que priorizamos es el tiempo. Entonces, mientras menos tiempo nos consuma la retopologización, va a ser mejor. Nosotros no queremos que la topología para una impresión 3D sea perfecta. Simplemente lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros buscamos en una topología para la impresión 3D es que se vea bonito. Y eso es lo que nosotros vamos a priorizar. Justamente para que el objeto sea hermético y nos permita imprimir el objeto de manera correcta. Y muy bien, luego de entrar en aspectos más técnicos sobre la retopología, vamos a entrar directamente en el uso, en cómo retopologizar en Blender. Así que para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero, acá en el Snap Tool, vamos a ponerlo en Face. Y aquí abajo dice algo muy importante y es activar el Project Individual Elements. Eso básicamente lo que hará es que si nosotros tenemos un vértice, este vértice se alinee o se snapee, si se me permite el aglosismo, a la superficie que nosotros queremos retopologizar. En algunos casos estaremos activando y desactivando el Snap Tool. Y bueno, el Shortcut justamente es Shift-Tab. Si nosotros presionamos Shift-Tab, se activa y se desactiva. Esto es muy importante, antes de entrar a modelar, pues si nosotros aquí creamos un plano, luego de ello, pues movemos un poco y agregamos un modificador Mirror, pues ya iniciaríamos con esto. Si nosotros activamos ahora sí, con Shift-Tab el Snap, pues ya veremos que justamente se alinea en nuestros vértices al mesh directamente. Y ya estaríamos retopologizando. Sin embargo, aquí ahora tenemos un problema y es que no estamos viendo la retopología. No estamos viendo el modelo que nosotros estamos creando. Así que ahora lo que vamos a hacer es agregar un nuevo modificador que es el Solidify. El Solidify nos va a permitir verlo y como estamos viendo a continuación, pues podemos ajustarlo a nuestras necesidades. En primera instancia, esto nos va a servir mucho para ver lo que nosotros estamos haciendo. Sin embargo, en el botón de Fill, acá en este check, en este checkbox, lo vamos a desactivar si acaso nosotros queremos eliminar la geometría que está adentro. Si nosotros queremos conservarla como yo lo hice acá, pues vamos a mantenerlo encendido. Hay otra forma de ver el mesh que nosotros estamos creando y es yendo directamente a esta parte del panel. Y aquí en Viewport Display, que justamente lo tengo abierto, vamos a activar el Infront, que es básicamente el X-Ray que nosotros utilizábamos en versiones anteriores de Blender. Sin embargo, esto como el Fill que nosotros estamos utilizando en el Solidify, depende mucho del uso y realmente este no depende del uso, sino del usuario. A mí justamente no me gusta, no soy fan del Infront o del X-Ray. Sin embargo, si ustedes quieren utilizarlo, pues tienen la posibilidad de hacerlo. En mi caso, a mí no me gusta tanto, pero si a ustedes les gusta, pues pueden hacerlo. Y el problema es el siguiente, si yo relleno esto de geometría, pues va a haber un punto donde yo no vea el modelo original y eso a mí particularmente no me encanta. Volviendo al modificador Solidify, lo siguiente es que si, por ejemplo, yo selecciono este vértice, no quiero seleccionar el que está hasta atrás. Yo quiero seleccionar el que está hasta arriba porque es el que se ve. Así que voy a activar esto que básicamente me seleccionaría los dos y me permitiría esa visibilización. Algo adicional que quiero enfocarme o quiero explicarles es que, por ejemplo, si nosotros no activamos el Individual Elements, pues al agregar un loop se nos va a descontrolar esto. Y es que si nosotros lo desactivamos, vamos a ver lo siguiente. Y es que justamente sucede esto y yo no sé si a ustedes les gusta, pero a mí no me gusta. Por eso es que el Individual Elements, pues vendría muy bien a la hora de retopologizar. Y ahora, pues como ustedes estaban viendo acá, se ve muy extraño. Bueno, se ve como que la topología de atrás se pone enfrente de la topología que estamos creando y pues no se ve muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es moverlo y así es como nosotros vamos a retopologizar de una manera más correcta y más amigable con nosotros. Siempre lo importante es el usuario. Y a partir de este punto ya nosotros podemos jugar con el thickness, bajarlo, subirlo. A mí me gusta un poco que sea delgado, pero no tan delgado como para no verlo, sino delgado así para que yo pueda ya justamente poner los vértices. Algo importante a tomar en cuenta es que a pesar de que el Individual Elements está activado, si nosotros no movemos esta pieza, no se va a poner enfrente. Siempre tenemos que moverlo y para ello simplemente presionamos G, Enter y esa es la forma de retopologizar correctamente. Y bueno, eso es todo lo que yo puedo comentarles sobre retopología. Creo que era muy importante enfatizar en el hecho de que esto es un aspecto muy técnico y quería realmente explicarles cómo funcionan los diferentes modos de retopología para que ustedes se sientan cómodos al hacerlo y que hay muchas cosas que tienen que investigar a partir de este punto y no solo llegar a retopologizar a lo loco y ya. Sin embargo, tengo entendido que muchos de ustedes, pues si llegan a este video, pues también tendrán la necesidad de simplemente entrar al tema de retopologización directamente en Blender. Y bueno, pues por eso justamente yo dividí el video en dos partes. Espero que les haya ayudado mucho. Realmente la retopología es algo muy importante que entender y qué hacer a la hora de trabajar en 3D. y espero que les haya servido este video. Nos vemos en una próxima ocasión.